Música 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 Ahora vamos a ver lo que son los pronósticos de la teoría de la utilidad marginal. Anteriormente hemos visto que es la utilidad marginal. Y ahora vamos a ver que se puede pronosticar en base a la teoría de la utilidad marginal. Veremos que en base a la utilidad marginal es posible predecir la ley de la demanda. Es posible también predecir que cuando el precio de un bien baja, la cantidad demandada de bienes sustitutos a dicho bien disminuye. La teoría predice que una baja en el precio de un sustituto de un bien reduce la demanda del bien. Y además veremos que un aumento en el ingreso aumenta la demanda de un bien normal. Para analizar estos efectos, estos pronósticos, vamos a analizar tres acontecimientos en base al ejemplo que se presentaba anteriormente. Al ejemplo de las elecciones de Alice. Vamos a analizar tres acontecimientos. Primero, una reducción en el precio de las películas. Segundo, un aumento en el precio de los refrescos. Y tercero, un aumento en el ingreso. Por ahora vamos a ver una reducción en el precio de las películas. Anteriormente habíamos visto que cuando el precio de una película es de 8 dólares y el de los refrescos es de 4 dólares. Alicia maximiza sus utilidades al ver dos películas y comprar seis paquetes de refrescos por mes. Entonces, esto de aquí era para su ingreso de 40 dólares. Ahora, hay que suponer que no cambia el precio de los refrescos, pero que el precio de la película baja de 8 a 4 dólares. Entonces, ¿cómo cambian los planes de compra de Alicia? Debemos encontrar las nuevas cantidades de películas y refrescos que maximizan su utilidad. Para esto debemos seguir tres pasos. Primero, determinar las combinaciones asequibles de películas y refrescos a los nuevos precios. Es decir, las alternativas que presentábamos anteriormente, que ella podía comprar con sus 40 dólares, con su ingreso. Debemos cambiar esta tabla y mostrar ahora las nuevas alternativas, ya que el precio de las películas se ha disminuido. Además, calcular las nuevas utilidades marginales por unidad monetaria del bien cuyo precio ha cambiado. ¿Cómo así? Nosotros anteriormente habíamos determinado la utilidad marginal, tanto de las películas como de los refrescos, y además la utilidad marginal por unidad monetaria. En otras palabras, la utilidad marginal por dólar. Como el precio de los refrescos no ha cambiado, la utilidad marginal por dólar sigue siendo la misma para los refrescos. Sin embargo, para las películas, como su precio ha cambiado, por lo tanto su utilidad marginal por dólar también ha cambiado. Por ello, es necesario volver a calcular nuevamente las utilidades marginales por dólar para las películas, y para los refrescos, para las nuevas alternativas que se hayan generado. Y como tercer punto, debemos determinar las cantidades de películas y refrescos que igualan las utilidades marginales por unidad monetaria, es decir, calcular cuál es la alternativa que maximiza las utilidades para Alicia. Que será aquella en la que la utilidad marginal por dólar sea la misma, tanto para películas como para refrescos. Entonces, vamos a resolver ello. Y por ello se presenta la siguiente tabla. Esta tabla nos indica cómo un cambio en el precio de las películas afecta las elecciones de Alicia. Esta tabla nos muestra ahora las películas con 4 dólares y los refrescos con 4 dólares por paquete. Tenemos las cantidades de películas y los paquetes de refrescos. Las utilidades marginales y la utilidad marginal por dólar de ambos bienes. En realidad, las preferencias de Alicia no han cambiado. Ella sigue obteniendo el mismo beneficio por ambos bienes. Lo que ha cambiado es el precio de las películas, que se ha reducido. Anteriormente, nosotros veíamos en la tabla que presentábamos cantidades pares para los refrescos. Era porque las películas costaban 8 dólares y para mantener uniforme la tabla, se presentaban alternativas en las que los refrescos se ofrecían en cantidades pares. De manera que esto compense el ingreso que Alicia gastaba. Ahora, sin embargo, como los precios de las películas y de los refrescos son iguales, las cantidades se pueden presentar por unidad. Entonces, en un primer caso, Alicia consume 0 películas y 10 refrescos. Luego, una película y 9 refrescos. Y así sucesivamente, hasta que consume 10 películas y 0 refrescos. Entonces, tenemos 11 alternativas distintas. Vamos a analizar el renglón A. En el renglón A, Alicia ve dos películas. Anteriormente, habíamos dicho que cuando el precio de las películas era de 8 dólares, lo que maximizaba la utilidad de Alicia era ver dos películas y comprar seis paquetes. Ver dos películas y comprar seis paquetes. Ahora, si Alicia ve dos películas, ya no compra seis paquetes, sino ocho. Porque ahora en las películas se está gastando menos. Y si es que Alicia compra seis paquetes en el renglón B, seis paquetes de refrescos, ya no ve dos películas, sino que ahora ve cuatro, ya que el precio de las películas se ha reducido a la mitad. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones representa ahora la alternativa máxima, la alternativa óptima, que maximiza las utilidades de Alicia. Porque como vemos, en el renglón A y en el renglón B, las utilidades marginales por dólar de ambos bienes son distintas. En el renglón A, por ejemplo, la utilidad marginal por dólar que obtiene de ver una película es mayor que la que obtiene de ver un refresco. Por lo tanto, le conviene ver más películas y menos refrescos. Y no está en la alternativa óptima. Lo mismo ocurre en el renglón C, B, perdón, en el renglón B, donde la utilidad marginal por dólar de las películas sigue siendo aún mayor que la de los refrescos. Entonces, en este caso, determinamos cuál es la nueva alternativa óptima, que en este caso sería el renglón C, donde las utilidades marginales por unidad monetaria o las utilidades marginales por dólar de ambos bienes quedan igualadas. ¿Y cuáles son los efectos que esto tiene? Esto genera un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda también. Entonces presentamos los dos siguientes gráficos generados por una disminución en el precio de las películas. Un cambio en la cantidad demandada. Un cambio en la cantidad demandada. El aumento en la cantidad de películas que Alicia ve es un cambio en la cantidad demandada. Es el cambio en la cantidad de películas que ella planea ver cada mes cuando el precio de una película cambia y todos los demás factores que incluyen en los planes de compra permanecen constantes. Esto de aquí quiere decir que no han cambiado otros factores, es decir, no han cambiado sus preferencias de ellas y no han cambiado los precios de otros productos, si estamos hablando de las películas, sino que ha cambiado específicamente el mismo precio de este bien, el mismo precio de las películas. Entonces, si nosotros nos fijamos en la demanda de películas, en la primera gráfica, vemos cómo no hay un desplazamiento de la curva de demanda porque ha cambiado el precio de este bien, el precio de las películas. Por lo tanto, no hay un cambio en la demanda, sino un cambio en la cantidad demandada. Así, cuando el precio de las películas era de 8 dólares, ella planeaba ver, o le convenía ver, dos películas al mes. Ahora que se ha reducido la mitad, a ella le conviene ver seis películas al mes. Hay que tener en cuenta acá que si el precio de las películas se reduce la mitad, no necesariamente se duplica la cantidad de películas que ella debería ver. Acá, por ejemplo, se disminuyó el precio de 8 a 4 y la cantidad de películas no ha aumentado de 2 a 4, no se ha duplicado, sino que ha ido de 2 a 6. Esto es porque hay que tener en relación también la utilidad que ella obtiene por los refrescos con la tabla que anteriormente presentamos. Entonces, esto de aquí nos indica un cambio en la cantidad demandada. La cantidad demandada en este caso aumenta por una reducción en el precio de las películas. Ahora vamos a fijarnos en la siguiente imagen que nos muestra la demanda de refrescos. Si es que nosotros nos centramos en la demanda de refrescos, vemos que el precio de los refrescos no ha cambiado. Por lo tanto, no es un cambio en la cantidad demandada, sino más bien un cambio en la demanda, ya que son otros factores distintos a que cambie precio. Otros factores los que hacen que cambie la cantidad que Alicia prefiere consumir de los refrescos. Entonces, para el precio de 4 dólares por paquete, anteriormente, ella ha cambiado la cantidad que consume. Anteriormente era 6 y ahora se ha reducido a 4. Entonces, tenemos dos curvas, dos rectas. Una recta que nos indica la demanda de refrescos cuando el precio de las películas será de 8 dólares y la nueva que nos indica para cuando el precio de las películas es de 4 dólares. Entonces, lo que aquí podemos concluir es que cuando cambia el precio de las películas, cuando disminuye el precio de las películas, la cantidad demandada de películas aumenta, generando un cambio en su cantidad demandada. Sin embargo, que disminuye el precio de las películas, genera en los refrescos un cambio en la demanda, haciendo que se consuma una menor cantidad de paquetes de refrescos. ¡Gracias!